¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en la noche habrá directo, así que ya saben, activen la campanita porque voy a estar por acá haciendo desmadre y medio. Ya saben que el día de hoy salen nuevas cartas de íconos y algunos héroes también, así que quédense porque vamos a ver las estadísticas de estas cartas mejoradas. A ver cuál de todas vale la pena, porque hoy sale Eusebio, sale Bandersar y hasta tenemos un Yaya Turea, así que amigos quédense porque esto va a estar muy rico. Hay cartas que llaman bastante la atención, veremos si le gana el gordo este Eusebio. Bueno, vamos a comparar las tres cartas, la versión gratis que saldrá el día de hoy, la versión que ya teníamos también que es la de los Toti y por supuesto la versión de 101 de GRL. Obviamente la carta de 101 le gana a las otras dos, pero cuidado con la carta de los Toti porque ya en estadísticas totales le está ganando a la versión nueva que tendremos de este Eusebio, la versión gratis por así decirlo. En este caso, chequense nomás la aceleración, obviamente gana por mucho la otra carta y por un puntito le gana la carta nueva de Eusebio de 98 a la de 97. Ahí están viendo la velocidad de sprint que tienen, de hecho tiene más la versión Toti. Finalización tiene más la versión Toti. En tema de tiros lejanos, como se dan cuenta, pues la versión de 101 va a ganar en todo, pero yo estoy comparando más que nada la carta gratis con la versión Toti para que se den cuenta que pues la versión Toti sigue estando muy chatada. Tiene muy buena potencia también ahí en tiro. Ojito con el posicionamiento también que tiene. Si es que de verdad la carta Toti sigue estando vigente. O sea, chequense los números, lo estamos viendo en todo y en todo prácticamente le está ganando a la versión nueva de este Eusebio Free to Play de 98. Ahí están viendo los centros, la curva están iguales, en tiro libre también las tres cartas. En tema de regate, ojito con esto porque la versión Toti le gana a la de 98. Como les digo, la versión 101 va a ganar en todo eso. El balance también están empatados. En la agilidad, chequete nomás, obviamente la versión 101 le gana a todas, pero no por tanto a la versión Toti. La versión Toti tiene 162, así que para que tengan eso en cuenta, la verdad es que está muy bien la versión Toti todavía. Como digo, en el tema del control de balón, ve nada más también como tiene mucho más control de balón esta versión Toti. Y ya defensivamente pues tampoco es como que importe mucho, pero tenemos también el tema de los cabezazos. 136 tiene la versión máxima, la versión Toti sigue ganando por ahí. Y ya en tema de fuerza tiene 99 y la versión nueva tiene 109, ahí sí le gana por bastante. Así que más o menos para que vean un poquito la comparativa entre estas tres cartas de Eusebio. Yo sigo pensando que la mejor opción es el Eusebio Toti, pero bueno, la gente que saque a la nueva versión tampoco está mal. Pero yo sí considero que en números la versión Toti sí le gana por bastantes estadísticas muy buenas al otro Eusebio de 98. Obviamente el de 101 le va a ganar a las tres, pero la neta es una muy buena opción la Toti todavía. La nueva carta de Franco Varesi. A mí en lo personal Varesi siempre me ha gustado. De hecho, la cosa es que lo prueben, la cosa es que lo utilicen en el cara a cara. Porque mucha gente lo menosprecia por la altura, pero esta carta es brutal defensivamente. Es una carta de las mejores que tenemos en el juego. Yo probé aquella versión de 96 de los Tots y Dios mío, era muy muy buena carta. Esta es la versión 101, la vamos a ver mejorada. Esta es la versión 101, la vamos a ver mejorada hasta el máximo. Tiene por ahí 114 en ritmo, tiene un pase decente, tiene buena salida por lo menos. El regate que tiene es bueno, para ser un central me parece que está muy bien. Y ya vean nada más las estadísticas defensivas. 160 en defensa, 135 en físico, tiene muy buena fuerza, tiene muy buena entrada normal, tiene buen marcaje. Amigos, esta carta está muy buena. El cabezazo que tiene también es buenísimo, 151 acompañado de 134 de salto. Y bueno, es una carta que viene con alto en ataque, perdón, alto en defensa y medio en ataque. Mide 1.76. Yo digo que la carta de Varese está bastante buena, pero entiendo que va a haber mucha gente que la va a menospreciar muy feo. ¿Eres aficionado a los deportes como yo? Pues ¿qué esperas para apostar en 1XB? La casa de apuestas número uno en todo el mundo. Donde podrás apostar por tus equipos favoritos, por tu selección favorita. Se viene la Eurocopa, se viene la Copa América y por lo tanto hay mucho en lo cual te puedes jugar. También encontrarás juegos de casino, casino en vivo y más. Con el código LEGAS recibirás un bono del 130% en tu primer depósito. Así que ¿qué esperas para empezar a apostar con 1XB? La casa de apuestas número uno en todo el mundo. Tenemos la carta de Gennaro Gattuso que sale una nueva carta de 95 y otra de 98. Ya saben que también teníamos una versión de los Totti. Así que por eso mismo ahí está la comparativa para que vean más o menos cómo está el asunto en ritmo y todo eso. Pues gana por supuesto la de más media. Pero aquí a comparación de Eusebio y a la carta de 98, digo la carta de 95 con la otra de 95, pues tiene ya unas diferencias un poco más grandes. También tenemos a Kenny Dalglish que sale como media punta. Yo creo que la mejor carta de Dalglish va a seguir siendo la de delantero centro. No creo para nada que esta versión media punta le compita a la versión delantero. A menos de que te guste mucho que tengan tiros o que sea media punta, pues este Dalglish te va a gustar. Tenemos a el Joe Cole de 95. Tenemos también a Paul Scholes. Patrick Vieira que ahorita lo vamos a ver. Nada más salió esa carta de 98. Como les comentaba, Kenny Dalglish y Ronald Koeman. Makelele, el Eusebio de 98 que ya vimos hace un momento. Baresi. También está por ahí Sanetti, amigos. Van Der Sar de 97. Vamos a ver ahorita los números de esas cartas porque son muy buenas. Y tenemos un Nagui. También está Kluivert. Tenemos una carta de Río Ferdinand. Del Piero, otra más de Del Piero. También está por ahí Morientes. Yaya Touré con una versión de 97. Y el Chaval Rice. También está por ahí las cartas de máxima media. Y hablando de cartas de buena media, tenemos una nueva carta de Elisarazu. Y también de Magman. Yo sinceramente ya estas cartas las sacaron por puro compromiso. Pero bueno. Yaya Touré, amigos. Con esta carta de 100 de GRL. Chéquense nomás los números que va a tener. Los rasgos son buenísimos. O sea, las cartas de Yaya Touré son brutales. Vean nada más el ritmo que tiene. El tiro es muy bueno. Es una carta que defensivamente lo va a hacer muy bien. En tema de dribbling, como se dan cuenta, está perfecto también este Yaya Touré. Y defensivamente, me parece que también tiene estadísticas impresionantes. Vean nada más esa entrada que tenía por ahí. Impresionante. Y por supuesto, la carta de GRL menor. Esta carta también tiene estadísticas buenas. Yo considero que tiene una mejor versión, que es la de 97. Yo no me compararía tanto esta. Pero hay que recordar que esta carta es de medio centro. Y la carta anterior de 97 es de medio centro defensivo. Así que, por esa parte, tampoco va a estar tan mal. Pero pues recuerden que igual los MSDs tienen los mismos puntos de habilidad que las de medio centro. Así que, pues tampoco hay mucha diferencia. A menos de que lo vayas a utilizar como medio centro. Pero esta carta te va a venir al puro pelo. Hablando de pelos, amigos, tenemos a Patrick Vieira. Que realmente tampoco entiendo por qué carajo le sacaron una nueva carta a Patrick Vieira. Cuando ya tenemos la de 99. Que la regalaron a montones. O sea, tiene estadísticas muy buenas. Obviamente, porque es Patrick Vieira. Y es una carta que siempre es muy completa. Pero, como les digo, estando la versión icono Tots. Me parece que esta no tiene mucho sentido. Pero ya que están saliendo varios íconos. Pues entiendo que tenga que salir. Pero realmente es una tontería. La carta que todos estaban esperando. No hablamos de Bobby Charlton. Sino de Edwin Van Der Sar. En GRL 100. También tendremos una versión gratis que es de 97. Ahorita vamos a ver también los números. Pero vean nada más al máximo. A qué estadísticas llega este Edwin Van Der Sar. Va a estar rotísimo. Si de por sí la carta Tots. Digo, la carta Totti nunca dejó de ser buena. No me quiero imaginar esta nueva carta de Van Der Sar. Va a estar espectacular. Como les comentaba. Tenemos también una carta de GRL menor. Que es gratis. La podríamos escoger entre los tres íconos que nos dan. Y yo, bueno. Yo me iría por esta carta de Van Der Sar. Si yo saco a este. Me lo quedo. Le meto Macheranos y todo el rollo. Creo que Van Der Sar va a valer mucho la pena. Incluso te ahorras los millones de la carta Totti. Así que esta versión va a estar seguramente muy muy rota en el arco. Hablando de cartas muy buenas. Tenemos a Ronald Koeman. Que yo entiendo que mucha gente no lo utiliza. Porque quizá tiene alto en ataque. Pero es una carta que está buena. Yo creo que esta versión tiene bastante ritmo. Tiene muy buenas estadísticas defensivas. La verdad es que siempre sale con cartas completas. En números este Ronald Koeman. Pero pues la gente no lo utiliza. Pero la neta está muy bueno este chaval. Si no lo utilizas como defensa central. Lo utilizas como medio centro defensivo. Que tiene esa posición secundaria. Así que como quiera que sea las cartas de Koeman. Siempre son usables. El problema es el tema a veces del posicionamiento. Pero yo creo que siempre tiene muy buenos números. Incluso la carta de menor GRL. Pero bueno. No sé qué opinen ustedes acerca de estas cartas. Yo creo que por lo menos las más relevantes. Son bastante buenas en tema de estadísticas. Ya veremos qué tal en cara a cara. Bueno a mi gusto amigos. La mejor carta que saldrá hoy. Pues obviamente es ese Eusebio. Van der Sar por supuesto. Patrick Vieira. Bueno en general creo que van a salir muy buenas cartas el día de hoy. Darklish a mí me parece muy jodido. Tenemos una carta ya que tiene mucha mejor potencia. A comparación de esta. Así que bueno. Yo en cuanto saque a ese Van der Sar. Seguramente lo voy a meter en esta cuenta. Me va a servir bastante. Incluso hace poquito saqué este Carlos Alberto. Así que. Pues ya tendría un equipo bastante bien formado. En esta cuenta secundaria. Así que bueno. Ustedes pongan en los comentarios. Por cuál carta van de estos nuevos íconos y héroes. Que saldrán el día de hoy. También Ayature tiene una pinta muy importante. Así que bueno. Coméntenme ahí en el apartado de los comentarios. Qué opinan acerca de lo que saldrá el día de hoy. Cuál es su favorito. Nos vemos pues al rato en directo gente. Los espero. Activen la campana y todo eso. Dejen su like. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.